Informar que hemos ingresado el día de ayer un proyecto de declaración de interés cultural del documental audiovisual Nosotros Somos el Campo, que es un documental que muestra, pone en valor la labor de los trabajadores rurales, citrícolas del departamento del EDESMA, tanto en lo que es su actividad y labor mancomunada, como también su organización sindical en la zona y el esfuerzo que le cuesta esta actividad a este sector. Entendemos que tiene un valor importante visibilizar a este sector de trabajadores, ya que son los que generan todos los alimentos que tanto se consumen en el país, como también se exportan, porque en general son invisibilizados y se entiende al campo como el sector meramente empresario y la verdad es que si no estuvieran estos hombres y mujeres no habría tal nivel de riqueza para la región y a la vez también decir que llamamos al conjunto de los bloques a acompañarnos en este reconocimiento cultural de este documental, dado que es importante destacar que el lenguaje audiovisual se ponga a disposición para mostrar esta realidad, como también reivindicar los derechos de los laborales y sindicales de este sector muchas veces invisibilizados. Nada más, señor presidente.